Mi nombre es Edwin Allín Guardia, me encuentro aquí en el municipio de Bojayá, Chocó, Cabecera Municipal Bellavista, lidero el programa o el proceso del cultivo y transformación de la cúrcuma. Mi nombre es Isabelina Azcalvo Córdoba, yo soy una agricultora de la cúrcuma. Mi nombre es Sonia María Mena Palacio, soy de la comunidad del Sagrado Corazón de Jesús. Yo me desempeño como madre comunitaria, pero soy una mujer que me gusta la agricultura. Este proyecto alberga a 214 familias, 114 indígenas y 100 familias afro. Está ubicado en diferentes territorios del municipio de Bojayá. Permite esto así que de alguna forma personas en sus territorios, en sus campos, víctimas del conflicto puedan por medio de la cúrcuma buscar una alternativa de vida diferente y por decirlo así lícita para poder mejorar su calidad de vida. La cúrcuma de Bojayá por ahora se está dando apenas a conocer. Nosotros creemos que Bojayá por las 14.5 hectáreas de crúrcuma que tiene y las otras que hay en rezago puede abastecer completamente cualquier cadena o almacén del país. Estamos avanzando con ciertos restaurantes, ciertas tiendas naturistas, pero aún falta. Lo bonito es que la gente cree en el producto y sabe que es un producto 100% puro, original y eso nos da de alguna forma satisfacción. La cúrcuma nuestra tiene la particularidad de que es una cúrcuma 100% pura. En vista de ello, el Ministerio de Agricultura a través de Eco de Choco y Negocios Verdes nos otorgó ya hace un poco, varios meses, el sello verde que da la seguridad y la tranquilidad de que nuestra cúrcuma es 100% orgánica y que no contiene ningún agente químico ni metales pesados. Entonces, creo que esa es parte de la garantía de la fragancia de la cúrcuma nuestra con mucho respeto hacia las otras, pero que es diferencial por su aroma y textura. Sí, esto no tiene nada de químico, nosotros no le echamos nada. Si no, cuando uno le hierva el monte se lo aparea ahí, ¿para qué? Sí, porque sirve para abono. Acá, mire, aquí está, por ahora nos toca ir mochando los monjones de las otras malezas porque no se le puede echar químico, es puro. La problemática que enfrentamos es porque conforme a nuestra ubicación geográfica es un poco difícil el acceso y la salida de los productos, pues para nadie es un secreto que nuestra ubicación geográfica es fluvial y es un poco costoso el costo de producción porque el combustible es un poco caro y el tema es la comercialización porque para ser competitivo hay que suprimir ciertos gastos que a veces se nos hace imposible y de una u otra forma quien carga con ese costo es el consumidor final pero nuestra tranquilidad es que lo que está consumiendo es algo 100% puro y natural pero el embotellamiento nuestro sigue siendo la comercialización. Necesitamos que más personas, que más países conozcan que una cúrcuma pura cultivada en Bojayá, que es 100% orgánica. La problemática de la cúrcuma ha sido la comercialización pero no tanto a eso, he tenido la oportunidad de vender más antes tengo muchos recuerdos de la cúrcuma por eso he seguido, he tenido pérdida pero he seguido. Yo lo tenía abandonado esto, estaba abandonado, abroncado, que ustedes mismos están viendo aquí ¿por qué? porque no tiene comercio, es muy barato y por eso es que la gente ya no quiere sembrarlo porque está muy barato. y así es que ha sido esto aquí, esto tiene más de 8 años de sembrado, se arranca, él vuelve a producir mira, ahora que yo arranque esta, de allá saco, la semilla se usa en otra parte y se siembra. ¡Gracias! 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 Esto tiene uno que arrancarlo, lavarlo y ahí mismo empacarlo y llevarlo. Y el que está allá, chamaco, tiene que meter gente para secarlo, después que lo seca ahí mismo, ahí lo muele. La cúrcuma llega, surte un proceso progresivo, por decirlo así, ella se cultiva, se siembra, luego de 8 a 9 meses se cultiva, se cosecha, al cosecharla la cúrcuma viene en unos deditos, se despepita, luego se lava en el agua, en el río, perdón, en el agua, luego se trae a la planta de transformación donde lleva otro proceso de lavado. Desinfección, deshidratación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!